En su informe 2014 de la Organización Mundial de la Salud, estima que el 15% de la población mundial sufre una discapacidad. Para atender este sector vulnerable de la entidad, este miércoles 10 de septiembre, en el patio central de Palacio de Gobierno, la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública entregó 33 ayudas técnicas y tres sillas de rueda a 35 personas de 18 municipios, con un monto de más de un millón y medio de pesos. Dentro del programa Sumemos Capacidades. En el evento, la Directora General del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado, Pia Cristina Murrieta Sauco, especificó en qué consiste esta acción que cumple con un compromiso del gobierno en promover la inclusión social de estas personas. La Beneficencia Pública del Estado creó el proyecto Sumemos Capacidades, con el propósito de ayudar a quien más lo necesita. Este ambicioso proyecto, tal y como su nombre lo refleja, fue posible gracias a la suma de voluntades, al esfuerzo, a la dedicación y al trabajo en equipo y coordinado entre Beneficencia Pública Nacional, DIF Estatal, ITPCD, Beneficencia Pública Estatal y los beneficiarios. De esta forma, el día de hoy haremos entrega de 33 prótesis externas y tres sillas de rueda especiales, con las cuales se verán beneficiadas 35 familias de 18 municipios del Estado. De seis millones de personas con discapacidad que hay en México, el 58.8% tiene una discapacidad motriz, ubicándola como la más importante en el país. La Directora de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública Federal, María del Socorro García Quirós, detalló que en Tlaxcala se han atendido las tres discapacidades más recurrentes, que son auditivo, visual y motriz, con lo que se cumple con los compromisos del Presidente de la República. Y también reconocerles a ustedes el gran esfuerzo que están realizando por acudir a sus terapias para que puedan caminar, para que puedan utilizar estas prótesis que el día de hoy están siendo entregadas y que es un gran esfuerzo el que están haciendo ustedes el día de hoy al acompañar en este evento, pero sobre todo el esfuerzo que van a tener que seguir realizando para que puedan caminar de manera adecuada y para que puedan utilizar también de manera adecuada las prótesis de brazos. Para nosotros es de gran orgullo y de gran ejemplo ese esfuerzo que están realizando y que lo van a seguir realizando. Después de la entrega simbólica encabezada por el Gobernador Mariano González Arur, uno de los beneficiados, Ángel Hernández Gutiérrez, agradeció el apoyo. Con toda la disposición y actitud para seguir luchando en nombre de nuestras familias para sacarlas adelante. Es importante mencionar que este tipo de acciones deja de manifiesto el enorme interés que tiene nuestro gobierno por el bienestar de las familias y el desarrollo de los lascaltecas. Le pedimos continuar con esa noble tarea. Quiero compartir una experiencia traumática que se vive después de perder algún miembro amputado. Tengo dos años de haber perdido mis extremidades y es muy difícil volverse a integrar a la sociedad después de haberse valido por sí solo. Ahora entiendo a todas las personas que viven alguna discapacidad, pero hay que seguir adelante y no voltear hacia atrás. En Claxcala, más de la mitad de las personas con discapacidad es de carácter motriz. El mandatario Mariano González Arur reiteró su compromiso para el desarrollo integral de los clascaltecas. Con los programas para oírte mejor y ve bien, vive bien, en lo que va de este año 2014, hemos atendido con éxito a más de 300 personas. A través de la entrega de 270 auxiliares auditivos y de 132 lentes intraoculares con más de 100 cirugías que se realizaron de cataratas. El sistema DIF estatal ha entregado más de 5.000 apoyos funcionales entre sillas de ruedas, bastones, andaderas, muletas y algunos otros implementos. En tres años y medio hemos triplicado el total de los apoyos otorgados durante el sexenio anterior. Invitó a la población a asistir a los centros para la atención de las personas con discapacidad para su rehabilitación. Es recomendable que a todos ustedes que se les ha hecho entrega de estas prótesis, acudan a las unidades médicas en sus municipios, al CRI de Apisaco o al Instituto de Atención a Discapacitados de Tlaxcala, para que les brinden asesoría y hagan su rehabilitación para el uso de las prótesis. Cabe mencionar que algunas personas de las que están aquí ya tenían tiempo haciendo gestión para lograr este beneficio. Quiero decirles que este gobierno no los olvida, que este gobierno está pendiente y con la gestión que hacemos ante el gobierno federal, el apoyo irrestricto del presidente de la República, podemos lograr avanzar y tener solidaridad y apoyo para con ustedes. Por último, puntualizó que en este año de la consolidación se redoblarán esfuerzos para avanzar en el camino del desarrollo para todos. Leonel López, Sistema de Noticias.